¡Eso bien me lo siento! ¡Eso bien me lo siento! Cuando el amor llega así de esta manera Uno no se da ni cuenta El corazón reverdece y el guamacho florece Y la soga se revienta Cuando el amor llega así de esta manera Uno no tiene la culpa Quererse no tiene horarios ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Caballo le dan sabana y tiene el tiempo contado Y se va por la mañana con su vasito curado A verse con su botranca que no tiene pa' rascar El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad Caballo viejo no puede perder la flor que le dan Porque después de esta vida no hay otra oportunidad Arriba y como quieres que te olvide ¿Cómo quieres que te olvide, negrito, si has sido mío? ¿Cómo quieres que te olvide, negrito, si has sido mío? Si amor me juraste, negrito, toda la vida Si amor me juraste, negrito, toda la vida Toda la noche voy a cantar Toda la noche voy a bailar Y a mi negrito pronto olvidar Que me engañó sin compasión Toda la noche voy a bailar Toda la noche voy a gozar Y a mi negrito pronto olvidar Que me engañó sin compasión Y esto sigue Y arriba Seguimos con esta música Con el señorito Luca Y Gonzalo Andrade ¡Ya! Cuando la tarde la anguide se renace en la sombra Pienso que tú los cafetales vuelven a sentir Esta triste canción de amor de la vieja molienda Que en el letargo de la noche parece decir Cuando la tarde la anguide se renace en la sombra Y su que tú los cafetales vuelven a sentir Esta triste canción de amor de la vieja molienda Que en el letargo de la noche parece decir Una pena de amor, una tristeza Lleva adentro Manuel en su amargura Más incansable la noche moliendo café Una pena de amor, una tristeza Lleva adentro Manuel en su amargura Más incansable la noche moliendo café Seguimos con los tres enganchaditos Y de esta manera ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien! Hoy temprano al correo fui A recoger cartas de ti Hace tiempo que no escribes Yo no sé lo que pasará Algo me anuncia el corazón Hoy he visto un amigo aquí Me ha contado cosas de ti Y una cartita le llegó Diciendo que te casarás Y que no falte a su boda Tarjetita de invitación Prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti Parte, parte mi corazón Muchas gracias mi gente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!